bienvenido al módulo de MetaPool este es el último módulo de nuestro curso de DeFi y MetaPool 101 qué bueno que llegaste hasta aquí y felicidades por haber llegado hasta aquí en este módulo se van a condensar todos los aprendizajes del módulo de introducción a DeFi y liquid staking que viste en una herramienta DeFi que te va a servir en tu camino web 3 y pues bueno en este módulo vamos a entender de forma principalmente teórica cosas de MetaPool cómo funciona cómo aprovecharlo y qué oportunidades nos brinda a nosotros como usuarios DeFi pero bueno comencemos entendiendo qué es MetaPool para entender qué es MetaPool qué mejor forma de hacerlo que leyendo su documentación oficial y en su documentación oficial tenemos que MetaPool tiene un objetivo conciso y fácil de entender que es proporcionar un acceso fácil y sin permiso a las herramientas financieras de web 3 para todos es un objetivo que me encanta muy noble y una causa en la que personalmente yo creo con mucha fuerza y pues bueno en general MetaPool es un ecosistema multicadena basado en el staking líquido ya aprendimos que es el staking líquido de clases pasadas y esto incluye varias este funciones dentro de su propia plataforma como el vote to earn o votar para ganar donde MetaPool se rige por una DAO que con la DAO te permite votar por validadores financiación en grants propuestas de mejora del protocolo y tú por votar te pagan en resumen porque porque el 65% de los fees que MetaPool reúne de todo lo que se mueve en su plataforma en el staking líquido se le regresa a los usuarios que están participando activamente en su DAO y es por eso que te puedes ganar dinero votando la DAO de MetaPool vamos a explicar esto un poquito más a detalle en la clase de vote to earn te da tokens de staking líquido puedes hacer staking líquido en la plataforma de ethereum nir solana aurora q y otras redes que vienen como icp tiene pools de liquidez que permiten a todos ser proveedores de liquidez y tiene dos productos que tengo entendido ahorita no están operando que es el launchpad para lanzar nuevos proyectos este y el mercado de bonos para negociar posiciones bloqueadas pero esos no están activos de momento o eso tengo entendido y pues en general la DAO de MetaPool te permite hacer staking líquido con una interfaz simple y accesible para redes como ethereum nir solana y aurora y se está expandiendo constantemente a más bloques y bueno esto es MetaPool gracias a MetaPool tenemos este curso porque la gente votó precisamente para que se financiara esta propuesta y pues bueno vamos a ver cómo MetaPool este hace realidad propuestas como esta en el en la clase de grants pero lo veremos más adelantito nos vemos en la próxima clase más adelante nos vemos en la próxima clase Gracias.